A falta de autoridad que pusiera orden en el parque del barrio Obrero en Montería, la Junta de Acción Comunal debió sacar en calidad de desplazada la imagen de la Virgen del Carmen presionada por las basuras y desechos que sin control algunos arrojaban en ese espacio de la ciudad contigo a la Plaza de Mercado del Sur. Para mover la imagen hubo que pedir permiso al secretario de Gobierno Municipal Gabriel Moreno, quien dio el aval para desterrar la imagen y protegerla en otro costado del parque, lejos de las inundaciones de basuras y desechos comestibles. En vez de ejercer autoridad, lo que hicieron fue autorizar el retiro de la Virgen como si eso solucionara el problema. La alcaldía lo que demuestra es falta de autoridad, expresaron comerciantes del sector que le habían pedido a la Junta de Acción Comunal que elevara la petición para salvar la imagen. Mientras tanto, en esa zona del parque Obrero sigue siendo una mini plaza de mercado y un basurero asilo abierto de desechos que descompuestos emanan olores fétidos y peor aún cuando llueve. A la falta de conciencia ciudadana se evidencia la carencia de acciones del gobierno. Si no pueden poner en orden un parque, ¿cómo garantizan orden en toda la ciudad? Se preguntaron con tono de reclamo los residentes del sector. Por eso es más que todo el motivo de que los comerciantes se pusieron la mano en el pecho y solicitaron que querían moverla por ese tema, porque el tema de salubridad que hay en este momento en el parque para nadie es un secreto. Se ha solicitado, ustedes han venido varias veces acá, pero no hemos tenido ese apoyo de pronto. Bueno, los señores dos van a ser vienen, hacen su aseo, pero la verdad es que la comunidad tampoco colabora. Bueno, la Virgen va a quedar ubicada aquí mismo en el parque, pero ya sería hacia el lado izquierdo donde yo estoy ubicada. Va a ser la misma estructura, todo. Lo único que se va a mover es la Virgen. ¿Qué pedimos? Hombre, que nos colaboren. Que ojalá la Secretaría de Gobierno se acercara, porque como le digo, ya con UBACER hemos hecho varias actividades, con la policía también. Pero aquí más que todo es un tema de administración, de que vengan, se personen. Igual se va a pasar una carta también al Secretario de Gobierno, donde se va a solicitar la poa de los árboles, porque eso ayuda también al sistema de que se consuma. ¡Gracias!